Hola estudiantes, ¿cómo están hoy? Hoy vamos a responder un quiz sobre qué significan los sueños. En su página 9 tenemos un quiz sobre qué significan los sueños. Ustedes circulen lo que ustedes crean para ver si latinan sus predicciones y después van a escuchar un audio para ver si acertaron. Le voy a poner el audio aquí, ponganle pausa, contesten el quiz y ya escuchamos si adivinaron estas predicciones. Track 4 It's hard to know exactly what dreams mean, but here are some possible explanations behind some common dreams. 1. When someone is chasing you, that's a scary dream, so it probably means that you are dealing with anxiety in your real life. 2. When you are in love in your dream, it normally means that you like someone in real life or are ready to have a boyfriend or girlfriend. 3. Your dad represents authority. 4. And your mom represents protection. 5. Dinosaurs appear in dreams that are scary. They normally represent something like a problem that you find too big to handle. 6. Monsters represent a part of yourself that you don't like. 7. Pets represent fragility. 8. And if you dream that you are dying, it doesn't mean you are going to die, but that you are going through changes in your life. Maybe you are growing up. Excellent. 7. So, when you dream about someone or something chase you, you are dealing with anxiety. 8. Tú estás lidiando con ansiedad. 9. Dicen los expertos. 9. When you are in love with someone in your dreams, you like someone in real life. 10. Cuando sueñas que estás enamorado de alguien, 10. Es que le gustas a alguien en la vida real. 10. Your dad appears in your dreams, represent authority. 11. Representa autoridad. 11. Soñar con tu papá. 11. Your mom's represent protections. 12. If you dream about dinosaurs, you feel something needs too big to handle. 12. Sientes que algo es muy grande para manejarlo, como algún problema. 12. If you dream about monsters, they represent an ugly part of yourself. Algo feo de ti mismo, significa cuando sueñas sobre monstruos. 13. If you dream about your pet or pet or a pet, it represents fragility. 14. Fragilidad. Si sueñas con una mascota. 15. If you dream that you're dying or are going to die, it symbolize change. Si sueñas que te vas a morir o sobre muerte, es solamente representa un cambio. Y bueno, después vamos, cuando nos veamos, vamos a platicar más sobre los sueños. Ahora vamos a ir a su practice book, page 9. Page 9. Aquí van a leer los sueños de Helen, James, Peter, Anna. Van a leerlos y unirlos con las imágenes, es lo que soñaron ellos. Y después van a leer y enumerar las interpretaciones. It means that you are feeling worried and anxious about something. Dice, significa que te sientes preocupado y ansioso. Este sueño es la, esta representación es sobre cuál sueño. One, two, three or four. ¿Cómo vamos a saber el número? Porque ya lo uniste con una imagen. One, two, three or four. Y el que falte, tú vas a escribir la interpretación. ¿Qué interpretación le das? O lo que aprendimos hoy sobre si sueñas con tu mamá, tu perro. ¿Qué interpretación le das al sueño que falte? It means that you are in problems, that, ok, lo que ustedes quieran. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Thank you for your attention and see you in the next video. Bye.